Yo de la suerte soy un mendigo, porque la suerte es una puta que se va con todos menos conmigo La felicidad a veces duele cuando no hay costumbre, yo la encontré cinco minutos en medio de una nube Luego se escondió en un vaso de cerveza hasta que la atrapé en unos labios de cereza La vergüenza pesa los lunes por la mañana cuando viene la resaca y duele la cabeza La religión es una trampa, porque rezar solo sirve para darle de comer al papá y pa' que se compre más abrigos La prueba de que Dios no existe es el terrorismo de los gringos y los guetos y las favelas Y las putas atrizas que salen de pobres en las telenovelas La anoréxica se siente mal porque piensa que está gorda y no lo soporta Y el pobre se siente mal porque no tiene pa' comer y a nadie le importa A mí me gusta dejarme llevar por el instinto Mi madre me quiso de saco y corbata pero yo siempre quise ser distinto Por eso hago el rap que me atrapó en sus redes Por eso hago el rap que me atrapó en sus redes Por eso estoy aquí, por el rap como todos ustedes Quiero ser sentimiento en cada gota de alcohol en los bares Como cada nota en el piano debajo de los lentes de Ray Charles Una noche con la mujer que ama ser riquísima Porque la vida es bella pero la película es tristísima Como el secreto de sus ojos, como la historia de Kill Bill Como una vida perdida en una bolsa con olor a cinco mil Las migajas de los recuerdos son lo mejor del pasado que viviste Como el anciano que cuenta memoria de mis putas tristes Mundo gira, 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 no se detiene Con tanta vida, 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 mundo va y viene Mundo gira, 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 no se detiene Mundo gira, 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 no se detiene Con tanta vida, 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 mundo va y viene Mundo gira, 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 Gracias.